Me vas a decir, Vanessa, ¿quién te embarazó? Papá, te juro que yo no sé cómo pasó esto. Ah, pues no sabes cómo pasó. Pues yo sí sé, revolcándote con un cualquiera como tú. Carlos, ya basta, por favor. Tú cállate, Luisa, porque si no fuiste una madre para cuidar a mi hija, yo sí voy a ser un padre para arrependerla. Carlos, ella es tu hija, sangre de tu sangre. ¿Acaso no te duele? Yo te dejo de ser mi hija, desde el día que se burló de nosotros. ¿Sabes algo, Luisa? Yo me voy a encargar. Si quieres ser una mujer, yo la voy a enseñar. Venga, córrate. Te doy una oportunidad, Vanessa. ¿Quién te hizo esto? ¿Con quién te revolcaste? Papá, te juro que yo no he estado con nadie. Yo tampoco entiendo lo que está pasando. ¿Crees que te ibas a poder burlar de mí toda la vida y que nunca me iba a dar cuenta, Vanessa? Tus náuseas, tu mareo, tu barriga grande. ¿Crees que te ibas a ocultar toda la vida? ¿Sabes qué? Te llegó el momento. ¿Quieres ser una mujer? ¡Vas a ser una mujer! ¡Vamos! ¡Carlos, por favor! Espero puedas resolver tu vida a partir de ahora. De aquí, no vuelvas a entrar nunca más. ¡Carlos! ¿Qué es lo que acabas de hacer con mi hija? ¿Y qué acabas de hacer, Luisa? Pues sacarla de nuestras vidas. No quería ser una mujer citante de tiempo. Aprendo a enfrentar la vida con una mujer que es. ¿Y sabes qué? Su nombre, en esta casa, no se vuelve a nombrar. La rabia e impotencia me hicieron cometer el peor error de mi vida. Ese que más tarde me daría una gran lección. ¿Para dónde vas, Luisa? ¿Acaso piensas salir? Sí, Carlos. Sí, voy a salir a buscar a mi hija. Porque no debí permitir que hicieras eso con ella. Quiero que sepas algo, Luisa. Si tú sacas un pie fuera de esta casa, para buscar a esa... a tu hija, tengo que decirte que tú tampoco puedes volver aquí. ¿Entendiste? El amor de una madre, Carlos, sobrepasa los errores de un hijo. Y si este es el precio que tengo que pagar, te lo pago con mucho gusto. Permiso. Un gran dolor llegaría en mi vida en este momento. ¡Vanessa! ¡Hija! ¡Mamá! Porque allí estaba mi hija. Tratamos de sobrevivir en un mundo que no le pertenecía. Un mundo que yo le había entregado y que tal vez la culpa condenaría mi destrozado corazón para siempre. Doctora, ¿cómo está mi hija? Ahora sí es tu hija, ¿verdad? Pues lamento decirle que a pesar de que está estable, todavía corre peligro. ¿Va a sobrevivir? Ya nosotros hicimos lo que debíamos hacer. El resto es parte de Dios. Ya, déjese de estupideces y no meta ningún Dios aquí. Vaya y haga su trabajo y me regresa mi hija. Su hija estaba en la calle cuando ocurrió el accidente. Cuando debería estar en la casa o en la escuela. A mí no me responsabilice por eso. Doctora, ¿y su bebé? Lo perdió. ¿Qué bebé? Mi hija estaba embarazada. Tenía como tres meses. Lo siento, su hija nunca estuvo embarazada. Eso creímos nosotros cuando ella ingresó. Pero, ustedes no estaban enterados de su enfermedad. Fibroma, una patología que genera los mismos síntomas de un embarazo. Náuseas, mareos, crecimiento del abdomen, pero nunca la formación de un bebé. O sea, usted quiere decir que mi hija nunca se... Correcto. Su hija aún es señorita. Sentí como mi alma se destruía en mil pedazos. La rabia había cegado la razón y ensordecido mis oídos. Había cometido el peor error de mi vida. Pero aquel corazón endurecido y destrozado solo la fe y el amor de Dios podrían reconstruirlo. Les juro que solo pedí una oportunidad para poder enmendar aquel error. Oportunidad que no sé si aún tenía. No sé si me puedes escuchar. Pero solamente quiero decir que me perdones. Los seres humanos se equivocan y nosotros los padres también somos seres humanos. También quiero decirte algo que por mucho tiempo no te he dicho. Te amo mi pequeña. Te amo con todo mi corazón. Si existe ese Dios si existe un Dios sé que tú vas a abrir los ojos y las cosas van a ser como antes. Estoy seguro de eso. Dame la oportunidad si es verdad existe y ella va a abrir sus ojos y esto me va a dar la oportunidad. Carlos Vanessa abrió los ojos. Papá siempre serás mi héroe. Y aquí estaba la vida enseñándome a que debemos hablar menos y escuchar más. Que la rabia es un sentimiento que no te deja tomar las decisiones correctas. Que la naturaleza del ser humano es cometer errores pero no repetirlos. me enseñó a que nuestros hijos merecen ser escuchados con más atención y que la comunicación el amor y el respeto a la familia sin duda alguna son la única solución ante cualquier problema.